Para que funcione una moto, una de las piezas más importantes es el carburador. Carburadores hay para aburrir, pero todos funcionan gracias a un principio, que se llama Efecto Venturi. Y de eso va este vídeo, de cómo un carburador pulveriza en partículas minúsculas un líquido como es la gasolina, y lo introduce dentro del cilindro con una cantidad adecuada de aire. ¿Qué puede salir mal? Este es el esquema de un carburador muy simplificado. Por ejemplo, esto es la cuba, la entrada del aire, y la campana con su aguja, y la entrada al motor. Pues este esquema responde al Efecto Venturi, que paso a explicar. No os vayáis a asustar, ¿eh? Pues el Efecto Venturi dice en pocas palabras que cuando un fluido pasa por un estrechamiento de un conducto, a medida que el fluido se acerca al estrechamiento, la velocidad aumenta, mientras que la presión disminuye. Es decir, cuando el aire, que es el fluido al que se refiere el enunciado, se acerca al estrechamiento, aumenta la velocidad. Y lo que es totalmente antiintuitivo, la presión disminuye ejerciendo un efecto sucio. Este es el carburador esquematizado, donde hay que matizar algunas cosas. El movimiento de aire lo provoca la aspiración que hace la bajada del pistón. El estrechamiento del conducto es variable en los carburadores, y se consigue por distintos métodos. En este caso ocurre por una campana que sube y baja. Y hay que añadir un elemento fundamental. Una aguja ligeramente cónica, que en su estado de reposo, es decir, totalmente abajo, cierra el conducto del chicle, no dejando pasar la gasolina. Chicle. El chicle es un tornillo que comunica la cuba con el cuerpo del carburador, y es por donde pasa la gasolina. Puede intercambiarse por otros chicles, y puede ser de distinto diámetro. A mayor diámetro, más gasolina deja pasar. Este es el estado de reposo. No le damos patada a la palanca de arranque, y la campana, gracias por lo general a un muelle, se encuentra totalmente abajo. Y la aguja cierra el chicle en su totalidad. Ahora, decidimos arrancar la moto, hacemos el típico gesto de girar el acelerador, lo que provoca que la campana suba, y la aguja deja de cerrar el chicle. El estrechamiento hace que el aire se comprima, lo que hace aumentar su velocidad de entrada, y crea una depresión que absorbe la gasolina de la cuba. Esta se pulveriza, y gracias a la forma de la campana, la mezcla del aire y la gasolina es homogénea. Y esto es a grandes rasgos, porque a partir de este momento, el régimen de vuelta determina la cantidad de aire que absorbe el motor. Y la aceleración hace que suba la campana, por lo que la aguja deja pasar más gasolina, pero en cambio disminuye el estrechamiento, pero aumenta la cantidad de aire, ya que el motor ha subido de régimen. Esto merece una segunda parte, pero a grandes rasgos ya podemos entender cómo se mezcla la gasolina y el aire en el carburador. Pero que si queréis más vídeos, dejad un comentario, y que sepáis que hay otro chicle, que se llama Debaja, y que tiene otro cometido. Yo ahí lo dejo. ¿Sabíais que algunos carburadores tienen mariposas? Otros tienen telarañas, pero que eso es otra historia. ¡Gracias! ¡Gracias!